He sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás El mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el hacer Que nos hizo felices Cuento amor, cuento amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la veje Sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Rico Vivió libres en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el tiempo lo llevó Silencio sin piedad Me encontraré a volver Mas en la soledad su voz me gritará No te vayas de mí Cuento amor, cuento amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la veje Sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Rico La, 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 la La, 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 la Bajo el cielo azul de Puerto Rico Muchas gracias Vamos a ir a nuestro tema propio Que está en el disco Este tema es el que da el disco